Este 24 de marzo, proclamado por la ONU como Día Mundial de la Tuberculosis, sirve para generar un mayor nivel de conciencia respecto de la epidemia mundial de tuberculosis y de los esfuerzos para acabar con la enfermedad. La tuberculosis, abreviada TBC o TB, llamada antiguamente tisis, es una infección bacteriana contagiosa que compromete principalmente los pulmones, pero puede propagarse a otros órganos. La TBC es posiblemente la enfermedad infecciosa más prevalente en el mundo. Aunque es una dolencia predominantemente de los pulmones, puede afectar también los sistemas nervioso central, linfático circulatorio, genitourinario, el aparato digestivo, los huesos, las articulaciones e incluso la piel. Los síntomas clásicos de la tuberculosis son tos crónica con esputo sanguinolento, fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso. Se previene mediante una vida sana e higiénica, identificando oportunamente a los enfermos y asegurando su curación para no contagiar a otras personas. El primer paso en Cuba es la visita al médico de la familia. Isabel Saldívar, Sistema Informativo de la Comunidad.